Ha sido un viaje arduo para estos investigadores venezolanos. Pero finalmente se encuentran en la base del glaciar Humboldt, el último que queda en Venezuela. Llegamos al glaciar. Qué bello. Ahora sí tenemos trabajo. Pero esta vista no durará mucho. Se espera que Humboldt se derrite en los próximos años y Venezuela se convertirá en el primer país sudamericano en perder todos sus glaciares. Este equipo está estableciendo las bases de un estudio que durará un año y que llevará a cabo con la ayuda de una beca. Los científicos quieren ver cuál será el ecosistema que reemplazará al glaciar cuando se derrita. La pregunta para nosotros es cómo van a ser las plantas, los musgos, los líquenes, los suelos para generar nuevos ecosistemas a esas velocidades tan grandes en las que se están dando los cambios hoy en día. Pero sus esfuerzos se enfrentan a una amenaza más inmediata. El caos económico y político ha devastado a Venezuela y a su comunidad científica. Las universidades son casi ciudades fantasmas. Cada semana alguien me pregunta por qué no te has ido o más bien me pregunta cuándo te vas. Todo el mundo asume que esta situación es demasiado difícil para que un científico siga viviendo en Venezuela. Incluso el viaje de exploración a Humboldt fue aplazado varias veces por los apagones que sumergieron a Venezuela en la oscuridad. Pero a pesar de los desafíos a los que deben enfrentarse en la montaña o lejos de ella, los científicos hacen todo lo posible para adaptarse. Saben que no podrán salvar al glaciar, pero quieren preservar el conocimiento obtenido durante años de estudios en los Andes. Gracias. 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 Gracias.